Soraya Gutiérrez del Colectivo de Abogados, José Alvear Restrepo. Quiero preguntarle qué acciones y qué mensaje para la ciudadanía se pueden hacer en miras a la reparación de las víctimas hoy que estamos haciendo el balance a cinco años de la Ley de Justicia y Paz. Bueno, yo creo que la reparación tiene que pasar por varios aspectos. Uno, las víctimas tienen que seguir exigiendo verdad. Parte de la reparación es el tema de la verdad, que los criminales, que los paramilitares digan por qué mataron a sus víctimas, cuáles fueron las motivaciones, quiénes se beneficiaron de esos crímenes, quiénes eran las víctimas. Dignificación de las víctimas exigir el tema de verdad como parte de la reparación. Lo otro tiene que ver con el tema de cómo las víctimas deben empezar a hacer propuestas de reparación desde los daños que se causaron. Es decir, yo creo que es importante para las víctimas individualmente consideradas, padres, madres, hermanos, esposas, hijos, de saber qué se le dañó, qué se dañó con esa pérdida de esa vida humana. Y son las mismas víctimas las que deben empezar a hacer sus propuestas, a documentar sus propuestas, y también las organizaciones sociales a las que pertenecían esas víctimas también empezar a construir propuestas de reparación colectiva que tenga que ver con cómo volver a recomponer esos tejidos sociales, organizativos, comunitarios que se han roto. Creo que si nosotros logramos empezar a construir una propuesta de reparación integral desde muchas voces de las víctimas, desde muchos sectores de la sociedad de las víctimas, a través de la movilización, a través de la organización, podremos en algún momento lograr que efectivamente en Colombia se logre establecer una ley de víctimas que contemple reparaciones realmente integrales para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y derecho internacional humanitario. Lo que hay hoy realmente no es digno para las víctimas. Lo que hoy el gobierno ofrece simplemente son limosnas para las víctimas, pero si las víctimas no exigen eso ante los entes competentes, creo que digamos que va a ser mucho más difícil la situación. El próximo Congreso probablemente debata una ley de víctimas y creo que allí las voces de esas víctimas deben ser escuchadas y nosotros no podemos permitir que sean los de arriba los que finalmente digan cómo se repara, sino somos nosotros los que debemos decir cómo debemos ser reparados.